bueno buenas tardes a todos este en este vídeo tutorial este les quería recomendar este un buen bluetooth para su carro para su auto para todos los que tienen estéreo así y no tienen bluetooth y tienen que usar este el cable de 3.5 de audio ya para que no tengan que usar estos este yo pues quería yo recomendarles este producto es de bluetooth mira está este bluetooth miren lo bien se encuentra en el timo en un temo en aliexpress en todas estas aplicaciones que a veces hasta nieve y en amazon los hayan estos adaptadores de bluetooth para carro de valen como de unos 4 dólares de unos 3 dólares a 10 dólares su precio y la mera verdad pues si sirve mira y trae el adaptador para que se conecte al estéreo mira y trae su no más que éste se tiene que cargar mira trae su cablecito también para para cargar mira lo desconecto miren y creo que cuando ya se carga se pone azul miren ven es muy fácil de usar cuando ya aprende cuando ya aprende va a aprender azul mira ya está parpadeando miren eso quiere decir que ya está buscando este la señal de bluetooth lo tienes que activar con tu teléfono después te vas a tu teléfono y te vas a configuraciones ahorita 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 lo está buscando te vas a conexiones te vas a ir a conexiones mira aquí te vas a ir a conexiones y te vas a ir donde está bluetooth y vas a encender el bluetooth mira 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 el bluetooth ok ahorita te voy a buscar los lo del bluetooth te lo das ahí en bluetooth y vas a buscar y aquí está el que dice bluetooth music que aquí lo vas a dar vamos a ver vamos a ver si es ese tira y aquí te está diciendo que tu bluetooth tiene 80% de batería restante como yo ya lo he usado como dos horas ya está marcando que está activado esto ya está activado miren ahora me voy a ponerles un video o una canción o algo de los míos para que lo oigan miren ya está subido todo el volumen hoy para que vean si jala miren y esta mira ven está en auxiliar mira lo paro para que miren ven le doy play le subo volumen y es muy muy práctico trae su adaptador el bluetooth trae su cargadorcito para cuando se descargue nada más lo vuelven a cargar por 3 o 5 dólares te evitas de de cambiar un estéreo que que tenga bluetooth vea porque hay muchas estereas ya más nuevas que es train bluetooth así que vea 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 si es muy bueno el bluetooth se lo recomiendo y acá te va a ir marcando donde activas el bluetooth cuanta carga tiene y si necesitas cargarlo vean y no pongo música de la otra porque pues tiene copyright y eso y no quiero problemas pero es muy bueno y ya se evitan de estar usando como les digo el cable este y que se les cuelgue para acá o que se dañe y hay que comprar otro ese pues también hay que reemplazarlo pero es menos es menos de andar este cambiando esto lo hay como les digo en timo en aliexpress creo que en alibaba hay varias aplicaciones que venden estos adaptadores de bluetooth para carro así que yo se los recomiendo así si es bueno trae su cargadorcito como muy recomendable para todos así que espero que les sirva el video no más hay que activarlo en el teléfono es como les digo no se activan el teléfono y y es todo así que espero que les sirva de ayuda a todos ya no digas se van a se van a conexiones mira le van a bluetooth ve y le todo tiene 80% el bluetooth y todo está trabajando y acá está el video miren así que espero que les sirva el video les sirva la recomendación que yo les doy para que no gasten tanto y miren ya si quieren cambiar el exterior de ustedes pero espero que les sirva el video ya saben en timo en aliexpress temo como se diga así llaman esos son este bluetooth son adaptadores de bluetooth para carro para estéreos de carro es un adaptador escriban así espero que les sirva el video bendiciones a todos suscríbanse comenten bye bye